Muy buenas chicos, bienvenidos al canal Estoy emocionado, me acaba de salir la AK116 Medival, estoy super emocionado No lo puedo creer Me salieron lo que es Completando misiones En lo que es Recoletar este Intercambio de De tarjetas, que lo puedes comprar Las tarjetitas Las puedes comprar en tienda De créditos gratis Y ahorita está un evento Completar ciertos niveles Y te dan 10 para un tiro Yo acabo de tirar Dos veces ahorita En este momento En la primera me salió Una arma Muy muy mala Pero ya ahorita, y no se No se de verdad chicos Me va a salir, yo se que me va a salir Y me salió Y no me lo creo Estoy supermente Agradecido Que estos eventos Pues Lo hayan metido Ya que a mucha gente Me imagino que le está teniendo Esta posibilidad De conseguir estas armas Y yo la verdad no me lo esperaba La AK117 Es un arma que me gusta No No está a nivel De la TAI Pero tampoco está Muy lejos La verdad Que suerte Ahorita le voy a sacar Una partida Con ella A ver que tal Y mi opinión Sobre esto Esta arma Está muy interesante Bueno Aquí está Aquí está la recompensa Tienes esta Que es lo mejor Que tiene Este evento De caja dorada De temporada 3 Y Tienes lo que es Este La XPR50 Que pues Nadie la utiliza Y quien la utiliza De verdad No se la recomiendo Necesita un balance Una mejora Para que sea Un sniper Competitivo Pero por el momento Pues Si te llega a salir Esta arma Pues También es bueno Tener un arma Por si Más adelante Llegan los cambios De balance Y pues Ya será competitiva Pero por el momento Pues Es bueno tener Amplia la colección Y nada chicos Estoy muy agradecido De verdad Que me haya salido En este tipo De eventos También tenemos Este evento Que pues Ya saben que Para conseguir Cajas De la ICR Lava Pues En modo de recarga Y algún Bueno Pasaron algunos eventos Pero solo te daban Un tiro Así que También O sea Son las dos cajas Que han estado En este tipo De evento Y la verdad Estoy sorprendido Vamos a ir Armamento En armamento Ok Vamos a ir aquí En sus fusiles Y aquí la tenemos Chicos Tenemos esta Belleza Wow Está Está sorprendente Hermosa No me la esperaba O sea Aparte de mi Si pensaba Que si le iba a salir Pero No No tanto Tan seguro Pero Yo pensando Si me va a salir Me va a salir Y me salió El arma Y pues La verdad Aquí para que observen Un poco más Es Estilo medieval Igual Con Con la que Está ahorita La AK 117 Año De la rata También es muy parecido El diseño Yo creo que el color Solo cambia Y vamos a mejorar Equipar Punto Mira de punto Que más podemos Bueno Vamos a mejorarla Vamos a mejorar El arma Aquí tenemos Mejorar Nunca utilizo Las tarjetas Épicas Siempre me Uso tarjetas Normales Y pues Un poco De las Poco común Pero bueno Vamos a ver Si nos alcanza Yo creo que si La verdad No va a alcanzar Con todo Bueno Me acabé Las comunes Y listo Tenemos todo Al máximo La verdad Muy pocas veces Utilizo Las tarjetas Como le digo Épicas Que son las que más Te ayudan Y poco Necesitan Para que Se suba al máximo Pero es que yo Tampoco utilizo Tantas armas Así Para mejorar Todas Las tengo más Porque utilizo Más Las normales Las tarjetas Verdes Y azules Son las que gasto más Y bueno Vamos a seguir Mejorando el arma Ponemos Desenfundado Rápido Precision Y cargador Y cargador Y cargador ampliado Cargador Cargador Tenemos cargador ampliado Que más podemos meterle No sé No sé Estoy Estoy Enciso Si ponemos Desenfundado Rápido O Blindadas ¿Qué le parece Si nos llevamos Desenfundado Va Va Desenfundado Rápido Y bueno Chicos Vamos a darle Vamos a darle Equipar Equipar Y vamos a dar Una partida Pero 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 Le voy a quitar La mira Chicos Le voy a quitar La mira Eh ¿Por qué le quito La mira O a esta arma Pierde precisión Con la mira? Eh También por eso No quitarle la mira A veces A algunas armas Es bueno quitarle La mira Porque pierden Precisión Pero ganas Este Más Este Alcance Alcance Y pues Son detalles Que tienes Que tomar En cuenta Y lo Bueno Lo desequipamos Y bueno Vamos a Empezar Esto La partidita Que sea una partida Rápida A ver Ok Una partida Súper rápida Aquí está Es lo que Esta Esta partida Las utilizo Para Una Para mostrar Las armas Para las personas Que ya tienen Tiempo en el canal Saben que Me gusta jugar Contra Contra Pero Simplemente Para probar El arma Una partida Rápida Y Que Vamos a ver Como nos va Chicos Vamos a ver Probando Con el Allen Mason A ver Que tal La verdad El arma No me preocupa Que sea buena O mala Es un arma Competitiva No es de la mejor No está en primer lugar Pero En segundo lugar Está Y es un arma buena Así que eso No me preocupa Nada Va a ser un arma Que me va Me convence Siempre Y bueno chicos Le damos Vamos a darle Estoy emocionado Vamos 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 Venga Venga Uy no puede ser Rayos chicos Lo siento chicos Pero bueno Que sea Que sea la partida Es más para ver El arma No es para Tomarse en serio Esto Pero pues También También Tengo que jugar Bien Uy Que buena La talla Ahí se me había Movido Bastante Uy Alguien Tiene Este Blindador Uy Me he cargado Me he cargado Wow Wow Que Que pasada También Tenía La La M4 Muy Precisa Esa arma No sé Por qué Me está Costando Moverme Chicos Creo Que soy Yo Ah Tengo Una Atrás Y es El mismo Que me Mato Jajaja El arma Se ve Increíble En este Lugar Se ve Super Super Detallista Un Uy No No Entra Como extraño las blindadas Va por abajo Y hay otro atrás Me mato el de al lado El de que iba persiguiendo Oh no si me mato Como que he estado Muriendo con puras M4 No se porque Oh rabios un poco mas Y te revienta la mina Me he encontrado mucho ese jugador Es muy bueno Wow es de verdad No se por una Alguna razón Se me Disparo mucho No se si movi algo Pero me siento algo extraño De apuntar así a nada O tal vez estoy nervioso chicos Es muchas Cuestiones de Ah si matame El de siempre Va corriendo por aquí Uy un M4 Wow mate al que tenia la skin No puede ser Ya saben que Al no utilizar Mira pues Tienes mas precisión Pero menos alcance Y pues Hay mas detalles Uy tiene lanzallamas Le arruine Ah ya se acabo Vaya vaya Saco su lanzallama Y en eso murio Bueno por lo menos No fui el ultimo En morir Hasta el momento Bueno chicos Espero que le haya gustado El arma La verdad es un arma Que en lo personal A mi me encanta La AK117 Es un arma Muy completa Pero si te tienes Que cuidar un poco De la Tai 25 En una distancia Muy corta Esa arma Si te Si te destroza Y pues nada chicos Espero que le haya gustado El video Ya saben cualquier duda Comentario Suscribirse al canal Y comentar Yo estaré respondiendo Y también sugerencias Quedo en primer lugar El que siempre Me estaba matando Pero la verdad Sentía muy raro Creo que Es que he estado Probando configuraciones De sensibilidad Y hace un momento Jugué con la Tai 25 Y si jugué muy bien Y ahorita Me acaba de salir La AK117 Y dije bueno Voy a probar Voy a grabar rapidísimo Porque también Estoy emocionado De que me haya tocado Esta arma Un arma increíble Y pues nada chicos Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Espero que le haya gustado El video Bye Adiós Cuídense